Yo quiero agradecer a Ramón Consuelas que en múltiples oportunidades me hablaba de este esfuerzo que estaban haciendo, a este distinguido empresario también, que en múltiples oportunidades me hablaba de este esfuerzo que estaban haciendo los comunitarios y que ellos estaban haciendo como empresarios para hacer posible una obra de esta naturaleza. Y yo creo que este es un bonito ejemplo que se le envía al país. En el sitio maestro Don Pablo y Ramón, muchos empresarios pueden ahogar esfuerzos con las comunidades para ayudar a la Policía Nacional. El tema de seguridad es un tema de todos y de todas. Este no es un tema solamente de la policía, es un tema también de ustedes, de la comunidad. Y qué bueno que usted hizo un tanto esfuerzo para que esto fuera posible. Pero qué bueno que tenemos un presidente que tiene el oído puesto en el corazón de la gente. Tan pronto salió el presidente que tenemos ese cuartel policial. Lo primero que dijo, bueno, pero ese cuartel no, el mejor trabajo lo puede hacer si tiene una camioneta y dos motores. Y ahí está la camioneta y los dos motores. Lo que quiero decir, que ustedes son una comunidad privilegiada. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que se les rotule esa camioneta y se les ponga el nombre de la comunidad para que San Pablo permanezca en la comunidad y en su motores permanezca en la comunidad. Pero no solamente eso. Madres María Auxiliadora, al Distrito Cooperativo Fidencio Estrella, el Centro Educativo Eulalia de Jesús Jiménez, al Centro Educativo Paulina Abreu, el Cuerpo de Ayuda Comunitaria del Higüerito, la Cruz Roja filial del Higüerito. Y la organización anfitriona, la Junta de Vecinos San Pedro, trabajando también por el bienestar y el cuidado de los ciudadanos de Bonagua. Cada uno recibe un poco de la cinta que ha dejado inaugurada esta obra y que quedarán en recuerdo en el corazón y en la mente de las presentes y futuras generaciones.